El accidente, hecho por Gerard Llorens, Cristian Soria, Andrés León, Escola Miquel Martí Pol, Sabadell, Sextoa. Había una vez un niño que se llamaba Jay. Un día siguió su padre hasta el puerto. En el puerto giró por un callejón y se encontró a los matones del pueblo. Accidentadamente, una grúa falló y le cayeron ácidos nucleares. El padre de Jay le encontró tendido en el suelo. Rápidamente lo llevó al hospital. Cuando estaba todo en silencio, comenzó a perder la vista. Al llegar a su casa, pensó que por la noche podía ver a la gente. Y desde ese momento, Jay que ayuda a los más necesitados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!